No pasa nada, tranquilo bro, son cosas que pasan por uno tratar de educar a los hijos Hoy en día, muchas de las personas no toman eso en cuenta Por eso a los hijos les salen delincuentes Y entre otras cosas, ¿tú me entiendes? ¿Tú los fuiste a corregir a los niños y ya te...? ¿Eh? No, son... Simplemente yo le estaba corrigiendo Y en ese caso la persona llamó a la policía Y nada, tú sabes que el lazo parte por lo más corto Pero sí le suelto a cada padre que no se detenga nada Que la juventud se está perdiendo y es por eso Porque nosotros somos que lo estamos influyendo en cosas negativas y cosas malas Pero estamos hablando que tú le estabas corrigiendo a tu hijo y llamaron a la policía Sí, eso fue todo Entonces ya no se pueden corregir los niños No se puede y se debe Solamente quizás hay que usar diferentes métodos Pero lamentablemente ¿Qué hizo malo tu hijo? No, esos son asuntos personales Esa parte ahí yo me la resuelto ¿Cómo tú ves que tú corrigido por tratar de llevar un buen paso a tu hijo Te metan preso a ti? Algo increíble que nunca pensé que esto sucediera Que por tú tratar de educar a uno de tus hijos Hoy en día te metan a una cárcel Y sin... No hay una justificación Estoy desde las nueve de la mañana en esta vuelta Y ahora es que me van a procesar Porque ahorita no sé lo que pase Pero lamentablemente le suelto a cada padre Que no se detenga y que siga adelante Y yo estoy con la justicia divina que es papá Dios ¿El nombre es tuyo? Ir mi área Muchas gracias 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 Gracias